Lo que aguanto maldita sea man Lo que aguanto maldita sea man Que estupidez loco Lo que aguanto maldita sea man Con réplica, demolición, acondicionamiento y crecimiento excesivo De segundo tenemos golpe de gracia y triunfo Gente si eres completamente nuevo en mi canal Recuerda que puedes suscribirte, puedes comentar Y unirte a la comunidad de videos y streamings El Ramos parece Bowser, ¿vieron? Line nos da velocidad de ataque gente Dice que lo regalaron en el 2010 Aquí mataron, mataron al Fizz ya Recuerdo que la última vez también me había tocado un Yasuo Que estaba más o menos, creo que estaba más o menos La verdad no me acuerdo Y creo que a pesar de eso con el Ramos Con la Cota y todo eso pues ya no podía hacer nada A ver Por aquí, por aquí, por aquí Ya se fue a base A mi me sorprende que se lo haya Le haya matado tan rápido La verdad es que Muy rápido Lo que no me gusta del otro lado Es que justamente tienen campeones Que no tienen sinergia tanto Para pelear contra un Ramos Quiero decir, no me beneficia mucho Por ejemplo un Jin Que solo tiene 4 balas Así que voy a bloquear gran parte del daño Pero pues Me viene mejor ir contra campeones Que tengan mucha velocidad de ataque Por ejemplo un Jin Del otro lado aparte Tiene una Camille Que parte del daño de la Q Es daño verdadero Así que pues El daño verdadero ignora Toda la armadura que tenga Así tenga 10 trillones De millones de 80 centaleones De lo que sea Igual lo va a ignorar Completamente Y va a hacer el daño O sea Jin Reduce el daño Vamos a usar la E Para tener velocidad de ataque Creo que aquí Ya voy a terminar De limpiar Toda la jungla Chicos Ok Obviamente nos vamos a maxear la W Tienen una Una Diana del otro lado Ok La Diana está allá abajo chicos La Diana está allá abajo Hago lo de aquí Y ayudo al Fizz Oye lo mató Pensé que necesitaba ayuda Ok Ok Alcanzar ese último básico Gente Ese último básico Y se acaba de flashear No lo va a tener hasta el minuto 9 Uy miren Dejó eso de aquí Muy bien Muy bien Muy bien Se lo agradezco Muy bien Otra kill aquí Perfecto Pues un early Bastante bueno Un inicio de partida Muy bueno gente Sobre todo porque creo que Ya me puedo ir a robarlo De aquí de nuevo En efecto Mi estimado Hay campamento Para robar Y voy a hacer un power farming Voy a agarrar esto de aquí Voy a salir por aquí Uy me acaban de ver gente Pero no me importa No me importa Que me vean Yo me voy a llevar esto Quieran o no quieran Me voy a llevar esto Me da igual Me lo llevo Con tal de que no se lo lleve La Diana Me sirve Se acaba de ir a FK Yo acabo de volver Vamos a comprarlo de aquí A ver Si que le regalé un kill Al support Da igual la verdad Tipo Pues perdió Todos esos campamentos De aquí de la Diana Y esos amigos Creo que van en duo Estos dos Ah si Se llama Linkchito Y el otro se llama Linkchitu Maldita sea Me tocó un duo Bueno A menos no va en duobot Eso hubiese sido Más terrible El duobot La leyenda del duobot Vamos a sacarnos La Yaction En esta ocasión Podría sacarme Corazón de acero Pero me Exceso de corazón De acero chicos Exceso de corazón de acero Subí como 6 videos Seguidos de corazón de acero Pero con diferentes campeones Claro Ahora solo falta Que se me haya robado Lo de aquí La Diana Por el nivel que tiene Hasta pensaría que si Si se robó todo Esta ratilla Rata ladrona Bueno Se robó lo de ahí No se robó lo de acá Lo bueno es que Se murieron ambos Y solo sigo una asistencia Me falta mil de oro Mil de oro Y consigo esto Ahí está No creo que haya nada Por aquí Pero igual De por si acaso Mataron a la Lux Quiero 3-0 Le quité muchísima vida Lo hice bastante mal Creo que debía hacer El focus a la Diana No No Fizz esquiva No esquivo Gente Voy a la mía Defender eso de aquí Eso nos va a dar Armadura Lo cual está muy bien Aunque ese dragón No quiero gente Ese dragón Si lo quiero Deberíamos ir Para la top lane Rápidamente Porque tienen allá A muy poca vida La Camille Ah pues ya la mató No hizo falta La botlane Está perdiendo Un poquito fuerte Pero bueno Espero la Diana No se está haciendo Este dragón O si no va Va a ser una molestia Total Creo que me voy a base Ya solo me falta 20 de oro más Mataron a la Lux O no Se acaba de morir El Fizz Se quedó Deep Gastó todo para entrar Estaban ahí Lástima La voz De verdad Se está feando muchísimo Voy a ver Si puedo agarrar Ese dragón Aunque Con Rammus Es difícil Hacerlo Yo solo Ok Vamos a subirnos La E Y tengo que sacarme Las Tabis Eso también va a ser Muy importante Porque con las Tabis Voy a tanquear A la mayoría de ellos Vamos a ayudar Bien Bien Tremendo tanqueo Gente Parecía que no Parecía que no Yo tampoco tuve fe Pensé que iba Si iba a poner el escudo Y me iba A trolear ahí Bueno a trolear no A Uplayer Pero salió bastante mejor De lo que pensaba Y lo mejor de esto Es que ya tengo Para las botas Y para la parte De la Cota de Espina Que me va a ayudar Aunque Más que Cota de Espina Creo que va a sacarme De una vez El Randuin Aunque la Cota Es un ítem Que tiene muchísima sinergia Como el Rammus Lo alcanzó a matar Muy bien Vamos a ir Por el Randuin Gente O por la Cota De una vez Mejor la Cota No El Viz Jav Es que llega a la línea Se muere En otra mata Y le llega a la azulina Y se muere Ay no Dice No puede dejar de ir abajo Esta Ay Por Dios El revestimiento De torretas Está por caer Ocho de esos Gente Ocho de esos No me hizo daño Man No me hace daño El Jhin Loco El Jhin Me cura El Jhin El Jhin 6-1 Me cura Maldición Dejé que se llevaran Eso Están los 5 Aquí Gente Bien 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 No salió tan mal No salió tan mal Como pensaba Que saldría Vinieron los 5 Yo ya estaba listo Para huir De esa La verdad Ya estaba en posición Para huir Y el team Aquí va 3-1 Creo 3-0 Ya va 3-3 Luego de eso Luego de esto De aquí Tengo que sacarme El Ramblin Me va a ayudar Mucho contra el Yasuo Y contra el Jhin Aunque el Jhin A pesar de que está Feet No me baja Nada Eso Me parece Impresionante Un dragón De tierra Gente A ver Si logro agarrar El dragón De tierra A ver Voy a esperar un poquito Más Porque pues Cada poquito Armadura Cuenta muchísimo Con el ramo Se nota Una barbaridad La W pegaría más Mis básicos Pegarían más Y también aguantaría Muchísimo más Ok Con este campamento Termino la build Bueno Termino mi Mi smite Vamos a ir por aquí Y el Yasuo Tiene racha No sé si Sobduo De la Diana Porque pues Todo el rato La Diana está ahí Y Cuidado Jhin, cuidado me vayas a matar con las balas, ¿no? Es que ese Jhin lo que pega, man, lo que pegue el Jhin, maldita sea, hermano, ¿te imaginas? Ir fedeado haciendo de carry, no hacer daño. La pesadilla. Uf, el ser senador, ¿eh? Entre el ser senador y el daño mágico me... Nah, la Camille me bajó un montón de... Me hizo puro daño verdadero la Camille. Terrible, hermano. Puro daño verdadero la Camille. Bueno, se sacaron eso de ahí, pero si no morimos no van a poder ponerlo en un buen sitio. No se sacaron eso. No se sacaron eso. Si logra agarrar esto de aquí Nos va a dar bastante resistencia Un dragón de tierra Por favor Bien Se acabó Man, el Homemower está pregando contra el hombre invisible todo el rato Nada, no debemos meternos de esa manera Logro en Dark Kog'Maw Está muy hard El hombre invisible Ese Kog'Maw man Peleando contra nadie hace como media hora Ya tengo por el Randoing gente De acuerdo Ok Tengo la parte del Randoing Que eso ya me ayuda muchísimo Ya subo, ya no es un problema Tengo que sacarme Eso de aquí Para lidiar contra la Diana Porque la Diana está siendo muy molesta para mí Yo creo que esos dos son dúo No 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 me puedo llevar mi asistencia No me puedo llevar mi asistencia Miren lo que me baja El daño verdadero de esa cosa No tengo casi nada de resistencia Mágica pero sin embargo le quito un montón A esa cosa No te puedo creer que de verdad Si le puedes familiarizar Esa cosa A ver piso elango ultimo Vivía nada Necesito resistencia Mágica si o si Bien el Fizz está lasquiteándolos Perfecto Perfectísimo Sobrevivir a nada Y el Yasuo no puede hacer mucho contra mi Y elan Y el Fernando Necesito la capa de fuego, le debo eso, es importante Ok, ahora sí, luego de la fuerza natural, vamos a poder tanquear lo suficiente a la Diana Y ahora sí, a buscar rápidamente la capa de fuego porque necesitamos quemar al enemigo para hacerle más daño Ese es el único personaje de todos ellos que me bajó un montón de vida Se hicieron el Nashor en mi cara, loco Impresionante Vi que iban para allá y dije, pero no, no creo que lo estén haciendo Los diviamos a todos aquí, man Terrible, viejo, es que una tontería lo del Ramos No, no creo que lo tenemos aquí El diaso al final vacío Pude haber sacado eso de ahí Pero no sacó Qué raro Hay que avanzar esa línea de aquí Porque si no Es la línea más vulnerable Para que terminen por ahí Para que termine Lo que aguanto Maldita sea man Lo que aguanto Maldita sea man Qué estupidez loco La jack show man Qué estupidez de ítem Nada man Qué tontería Claro que la serafín me curó Pero por Dios El aguante no es nada normal No, no, no No, no 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 Ay, no Es que era Kameel, viejo Un autoataque Un 10.000 de daño verdadero Y a tu casa, man Qué bueno contra el daño verdadero Lo único que te sirve contra el daño verdadero es la vida Nada más Solo la vida Lo malo es que pues Quiero que se venga a sacar ese dragón Hay dos aquí, tres Ella se lo sacaron medio suesta con la Diana Les juro que el combo ha tenido tanta irrelevance en la partida, loco Que parece que estuviera trolleando El exil de hierro Yo creo que ahorita me puedo meter en medio de todo De una vez Déjenme entrar primero Dejen que me tiren todo Uh, lo que se quitó el Jhin con un básico Se quita trescientos con cada básico que me da Déjalo, cerdo miserable Así están quedando las dos torres, eh Llegó a mil de armadura Quería tanquearle, pero bueno Pues nada gente Si les gustó esta partida con Rammus Recuerda que puedes dejar like Puedes suscribirse y comentar De verdad como siempre Muchísimas gracias por apoyar mi contenido Gracias por ver YouTube en el próximo video Adiós